Hola a todas y a todos. ¿Queréis conocer nuestra propia historia, la génesis de la sociedad moderna y qué papel hemos representado a las mujeres en ello? Seguidme. Nos encontraremos con Carol Peitman. Hasta ahora. Estamos constantemente oyendo noticias sobre violencia de género, sobre acoso sexual, sobre acoso en el trabajo. Estamos constantemente escuchando estadísticas en donde vemos que las mujeres no cobran el mismo sueldo que los hombres. Y se le están dando medidas. Medidas jurídicas, medidas legales, medidas policiales. Incluso se acude a la educación. Hay que educar a nuestros jóvenes y a la sociedad en general en mayor igualdad. Sin embargo, estamos trabajando con ideas. ¿Por qué esas ideas? ¿Por qué esa presunción de que la mujer tiene que cumplir unos papeles y si no va a recibir acoso? Las ideas no existen solas. Las ideas normalmente reflejan un estado social, económico, etcétera, que tienden a cubrir o a comprender. Bueno, pues vamos a ver si encontramos la historia de estas ideas. Si encontramos el origen de estas ideas que suponen una infravaloración total de la mujer. Para mí fue un descubrimiento. Esta autora, Carol Peitman, sobre todo esta obra, porque tiene más. Ya las podéis ver aquí. Pero esta es muy significativa. Mira, Carol Peitman nació en el año 40 en Gran Bretaña. Y fue una persona que llevó una infancia normal. Sin embargo, a los 16 años tuvo que dejar de estudiar y entrar en el mundo laboral. No obstante, tuvo fuerza y años después se reincorporó. Se reincorporó hasta el punto de que pudo doctorarse en Oxford, estudiando Economía, Derecho, Política, Filosofía. Y acabó siendo catedrática en estos ámbitos, tanto en Estados Unidos como en Europa y Australia. Pero me interesa hablar mucho de esta obra, el contrato sexual. Estamos muy acostumbrados a oír hablar del contrato social, pero no del contrato sexual. Los profesores de filosofía, los estadistas, las facultades de Derecho, constantemente van a hablar de los contratos sociales. Y sobre todo remiten a unos autores, Rousseau, Hobbes, Loque, por ejemplo. Estos contractualistas que pusieron las bases del Estado moderno. El Estado moderno solo podía estar basado en un contrato, en un pacto. No podía haber normas que se impusieran sobre sujetos libres e iguales. Es solamente una subordinación a la ley, pero que mantuviera su libertad y su igualdad. Eso sí, había que avisar de que si esto no ocurría habría un desastre para la sociedad. Porque se podría tener miedo a sirvientes, campesinos, súbditos que se levantaran. Si verdaderamente la base de un Estado moderno era un pacto. ¿Por qué hubo necesidad de hablar de un contrato social? ¿Por qué hubo necesidad de hablar de un pacto para dar cobertura al Estado? Porque surgía la burguesía, porque surgía un sistema económico capitalista y necesitaba libertad de movimiento. Lo mismo que hemos visto ahora con la globalización. Bueno, se crearon estos pactos sociales que dieron fundamento al Estado moderno. Y estaban hechos por individuos libres e iguales. ¿Ya? ¿Pero y las mujeres? ¿Dónde estaban? Porque con la palabra individuo parecía que comprendíamos también a las mujeres. Pero no. Solamente una serie de varones propietarios. Y las mujeres de ninguna manera. Ahora bien, si las mujeres ya están apartadas, ¿qué significa eso? Que hay un contrato previo. Antes que el contrato social, está el contrato sexual. Ese que parte de la diferenciación entre los sexos. La diferenciación entre las esferas de la sociedad. Hay una esfera privada y hay una esfera pública. Hay una esfera privada donde queda la mujer sin competencias económicas y, por lo tanto, sin posibilidad de independencia. Y hay una esfera pública de varones que son los que hacen, otorgan las leyes. Y ese es el fundamento del Estado moderno. ¿Qué ocurre? Que la palabra individuo nos despista. ¿Y cómo no nos vamos a considerar individuos las mujeres? No, pues era una ambigüedad, porque verdaderamente individuos libres e iguales solo eran los varones. Y de esto nos habla la autora. ¿Cómo hay un contrato sexual previo que es el que permite el surgimiento del Estado moderno? Y los autores eran conscientes. Hobbes, Rousseau, lo que todos hablaban de ello. Pero la historia actual, contemporánea, ha invisibilizado unos temas que ellos sí trataron. Escuchemos sus palabras. Fijaros lo que dice lo que es sobre la mujer. Lo que dice Rousseau. Darnos cuenta de estas palabras, pero incluso el Génesis. ¿En qué lugar queda la mujer? La mujer queda en una esfera privada, en situación de servidumbre. Y en situación de no derechos, porque previamente los varones han hecho un pacto para repartir el cuerpo de las mujeres. Y para repartir, para garantizar su procreación. Está muy claro, son palabras duras, pero está muy claro que el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre no tienen el mismo significado político. Bueno, pero ¿qué dan huellas hoy día de esta situación? ¿Qué dan huellas de este contrato sexual que no llegaba a la altura del contrato, de que diferenció a los hombres y a las mujeres y apartó a las mujeres de la sociedad? Y dice Carol Peitman. Hombre, claro que quedan huellas. No tenemos nada más que ver que, por ejemplo, en muchos países, la violación de las mujeres dentro del matrimonio no es delito. No tenemos nada más que ver que hasta hace nada, en muchas sociedades nuestras, el matrimonio era indisoluble. O sea, era una condena total. No se podía romper de ninguna manera. No tenemos nada más que ver que todavía los sueldos de las mujeres son inferiores. ¿Por qué motivo? ¿Por qué muchísimas mujeres tienen un trabajo parcial? Simplemente porque se considera un complemento del sueldo del marido. Esta sociedad capitalista solo ha podido existir y subsistir por este contrato sexual previo. La noción de trabajador, un trabajador de ocho horas fuera de casa en la fábrica, solo es posible si alguien queda en casa cumpliendo las tareas de cuidado. Y eso es lo que se rompería. Eso es lo que se rompería si las mujeres exigieran, por ejemplo, su paga por las tareas domésticas que llevan realizando. Y si no, pues estamos en una situación de servidumbre. Muchos autores hablan, ¿cuál es la situación de servidumbre que queda hoy todavía en la sociedad? Pues el papel de ama de casa. ¿Y las mujeres que trabajan? Dice, sí, y computamos las horas de su trabajo, más las que hacen en casa, y son más o menos 70 horas a la semana. Y el hombre, poco, es más carga horaria para la mujer. Prácticamente se tiene calculado unas ocho horas. Entonces, ¿podríamos decir que este sistema económico que se ha basado en apartar a la mujer de la sociedad civil, de la sociedad política, de la sociedad económica, ha sido la base del progreso de una sociedad capitalista económica? Y diría Carol Bateman, por supuesto. Entonces, si queremos acudir a solucionar el tema de violencia de género, de acoso y demás, ¿podemos solucionarlo solo con ideas o tenemos que cambiar la estructura económica? Yo creo que las cosas están bien claras. Esas son las ideas acomodadas a una sociedad que dejaba a la mujer en situación de sujeción. Si ahora las mujeres forman parte o exigen sus derechos, tenemos que cambiar también esa estructura económica. Y todavía tenemos que tener en cuenta que el matrimonio solo tiene una fórmula. La fórmula que da el Estado. Pero no se puede pactar, por ejemplo, recibirá una paga la persona que se quede en casa haciendo las tareas, por ejemplo. O podríamos decir, bueno, esto va cambiando con el divorcio. Y nos dice Carol Bateman, sí. En el divorcio yo lo que estoy viendo es que al final se le otorga el cuidado de los niños, por ejemplo, a las mujeres. Por lo tanto, todavía falta mucho. Todavía estamos en una estructura social que vive y se aprovecha de un contrato sexual ancestral, donde la mujer quedó apartada, pero que quedó sancionado y aprobado con la sociedad moderna, con la estructura del Estado de la sociedad moderna. Narrar así la historia es narrar la historia de una forma completa. Narrar una historia de la filosofía con perspectiva de género no es simplemente hablar de unas autoras. Es ver desde los orígenes cómo cambian las estructuras cuando empezamos a pensar qué papel estuvieron las mujeres o no tuvieron o se han ocultado en la historia de las sociedades. Y este es uno de ellos. Bueno, muchas gracias. Espero que os haya interesado y reconozco que creo que a partir de ahora sería difícil impartir clases sobre el contrato social de los contractualistas sin nombrar el contrato sexual que ha hecho posible esta sociedad moderna. Gracias. 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 Gracias por ver el video.